Corazón que te vas, por la luna donde no te dejas a Dios Puedes alegrar tu amor, el ranchito que fue, el delirio a ilusión Corazón que te vas, por la luna donde no te dejas a Dios No te dejas a Dios Señor, respira a ser, si no quieres saber, te lo sé si es Dios Señoras muchas gracias, ya me están agarrando, chicas que son los cabones por hoy Gracias, Dios los bendiga, sacate cajón Gracias, Dios los bendiga, sacate cajón Gracias, Dios los bendiga, buenas noches Gracias, Dios los bendiga, buenas noches Gracias, Dios los bendiga